Y os voy a hacer de Cicerone por el Museo del Vino y un poco por Toro también, que es la zona más cercana que tenemos de influencia, donde se está nuestra denominación de origen, donde tenemos el museo, y donde está el patrimonio más rico. Nos hemos venido hasta Morales de Toro, al Museo del Vino de Pagos del Rey. Estamos haciendo una visita con Rodrigo, nos está explicando todo el museo. Les tenemos ahí detrás, ahí, y vamos a continuar con la visita. Y sus propias, sus propios viñedos y, naturalmente, es un albariño, Rías Baisas. ...se produce la masqueración, que es exactamente al mismo tiempo que estamos haciendo la fermentación. La fermentación es que un hueso o una fruta de dulce se transforme en una bebida que tiene alcohol. Y los jóvenes, los niños del año, ya estarán listos para filtrar o reposar y demás, y a principios de año pueden estar ya comenzando a hacerse, lo que van a pasar a las crianças, que tienen un tipo de duda, que se utiliza el proletariado de los viejos, pasan a la barrica y podemos tener crianças de 6, 12, y a la barrica y podemos tener muchas cosas. ...de la barrica y podemos tener muchas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!